Habla el martillo, Friedrich Nietzsche, así habla Fadustra. ¿Por qué tan dudo? Dijo en nuestro tiempo el carbón de cocina al diamante. ¿No somos parientes cercanos? ¿Por qué tan blancos por manos míos? Así os pregunto y a vosotros, no sois vosotros, mis hermanos. ¿Por qué tan blandos, tan poco resistentes y tan dispuestos a ceder? ¿Por qué hay tanta negación, tanta renegación en vuestro corazón y tan poco destino en vuestra mirada? Y si no queréis ser destinos inexorables, ¿cómo podéis algún día vencer conmigo? Y si vuestra naturaleza no quiere levantar chispas y cortar y sacar, ¿cómo podéis algún día crear conmigo? Los creadores son duros, en efecto. ¿Por qué sólo un 10% de refugiados han llegado? Si han perdido caso en el camino, le pregunté una vez, conocí a una gráfica que cayó en mis manos. Y ésta se desvió de la verdad, de la razón, sirviendo como siempre a los intereses de hombres, con dinero, intoxicando la verdad. Me respondió, con más datos, con cifras, anestesia, anestesia para el corazón, anestesia para la razón, anestesia para la voluntad. Todo mentiras. Así que anoté en el margen de la gráfica. Bienaventurados aquellos hombres que recorren valles, montañas y desiertos sin escuchar a ningún profeta más que el destino de su propia vida. Porque quiero que vengan conmigo y vencer a aquellos cobardes que se ocultan tras la gráfica para tener una vida cómoda, una vida de miserables. Los hombres fuertes, los que cruzan montañas y valles y luchan contra los obstáculos a los que menosprecian.